Amigo televidente, buena noche, ya iniciamos T13 Noticias con la información más impactante de la jornada. Así que vamos de lleno entonces con la ampliación de uno de nuestros titulares. Llama mucha atención también a esta noticia, ya que autoridades están realizando jornadas de limpieza y reforestación en el lago de Amatitlán. También buscan lograr conciencia en los vecinos. En los últimos seis años han realizado un proyecto de reforestación, un árbol por el lago de Amatitlán. Esto con el objetivo de rescatar el mismo. Estamos con Edgar Zamora, director ejecutivo de dicha institución, que nos da detalles en cuanto a este proyecto que busca que en el departamento de Guatemala por lo menos se logre ir ampliando la reforestación, tomando en cuenta que cada año mucha gente se dedica a la tala de árboles. Pues en el 2006 se tuvo previsto e hicimos un vivero de 250 mil plantas exactamente para esto, para poder reforestar la cuenca del lago de Amatitlán. La cual de las más importantes es el municipio de la ciudad capital, Guatemala, aparte de Villanueva, Petapa. Y entonces hace seis años comenzaron a crear este proyecto que se llama Sembrar un árbol por el lago de Amatitlán. Y gracias a Dios ha tenido mucho éxito y este es el principio. ¿Para qué hay gente que no sabe la magnitud de un árbol sembrado? ¿Qué tanto viene a generar, a beneficiar incluso el medio ambiente? Pues el nuevo proyecto que hay a nivel mundial son mil millones de árboles para retroceder el daño que se le ha hecho al planeta. Somos siete mil millones de personas, prácticamente estamos hablando de que siete personas por un árbol para poderlo salvar. Yo creo que eso no es imposible, creo que es grande. La invitación a los guatemaltecos que en su casa o en su sector pueden sembrar también un arbolito para ir contribuyendo con esta semilla. En su jardín, en el jardín pueden sembrar. Si no tienen deseos de sembrar un árbol forestal, pues que siembren un mango, o que siembren un níspero, o que siembren una manzana rosa, o que siembren arbolitos frutales, limones pueden ser, ¿verdad? Pero eso le va a bajar la temperatura a la casa propia de ellos y además de la producción de oxígeno que tiene, ¿verdad? Vamos ahora con otro tipo de noticias. Recientemente le presentamos el resultado de un aparatoso accidente de tránsito en jurisdicción de Huehuetenango, que entre otras cosas provocó la muerte de una niña. Su hermana se debate entre la vida y la muerte y su familia necesita ayuda. Por favor, tome nota. La niña Cindy Marisol Tomás, de 11 años, quien resultó con heridas y fracturas en sus extremidades inferiores, luego de ser arrollada por un camión de volteo en el primer carrizal de la zona 3 de la cabecera departamental de Huehuetenango, ingresó al Hospital Regional Jorge Vídez Molina, en donde continúa internada su hermanita Elizabeth Movení Tomás López, de 7 años, falleció. Bajo las llantas del camión... Le diagnostica con trauma de cráneo grado 1, a descartar un proceso ocupativo, presentaba fractura del tercio distal de tibia y peroné derecha expuesta y fractura del tercio medio de tibia y peroné izquierdo. También presentaba una herida cortocontunante en la región plantal izquierda al momento de... Eso es el momento del ingreso. Por el momento, la paciente se encuentra, gracias a Dios, estable. El personal de los médicos del servicio de traumatología son quienes la están atendiendo, ya le han estabilizado el problema de las fracturas y siguen el servicio. El día de hoy pasó la paciente a sala de operaciones con los médicos de traumatología. A ellos ya le realizaron una limpieza de las heridas y le trataron ya el tema de las fracturas. Ella ahorita tiene un aparato de yeso en cada piernita y son los médicos de traumatología quienes le están dando el seguimiento a la paciente. Por el momento, ese es el único procedimiento que le han hecho, o sea, la de operación. La tragedia ocurrió cuando las menores intentaban cruzar la calle. Hasta el momento, Cindy se encuentra estable y fue intervenida quirúrgicamente. Familiares de la niña solicitan el apoyo de los guatemaltecos para sufragar los gastos de medicamentos. Mientras que el piloto del camión, Osmar Noelio Castillo Rocinos, de 29 años, quedó en libertad por falta de mérito. Con imágenes de Jordán y Villa Toro, reporta Daniel Méndez. Incrementen en las próximas horas. Las últimas 24 horas hemos tenido lluvias importantes en toda la parte de Boca Costa, suroccidente, departamento de Sololá y parte de la meseta central. Es muy importante tomar en cuenta que estas lluvias continúan el día de hoy jueves en horas de la tarde y primeras horas de la noche. Sin embargo, hemos venido informando que a partir del día viernes la posibilidad de lluvias y nubosidad incrementen en el territorio nacional. Esto asociado al acercamiento de una onda del este que podría convertirse en un sistema de baja presión. Preveemos lluvias importantes para el fin de semana, especialmente en los departamentos fronterizos con Honduras y El Salvador. Y a medida que este sistema se vaya acercando más hacia la península de Yucatán, podría activar la zona de convergencia intertropical y generar lluvias importantes de regiones del sur al centro del país. Vemos de que trae un desplazamiento como hacia la parte Caribe de Guatemala. Y de ahí vemos de que como que quiere girar hacia la parte de la península de Yucatán. Esto sería bastante peligroso porque al acercarse ahí podría activar la zona de convergencia intertropical que en esta temporada rige las lluvias para toda la parte pacífica de Centroamérica. Gracias por ver el video. Pablo, muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Efectivamente tendremos estimado que habrán fuertes lluvias, lluvias importantes, especialmente en la región baja del territorio. Estamos hablando de que en el departamento de Chiquimula, en Jutiapa, en Escuintla y Santa Rosa tendremos la probabilidad más alta de afectación. El día de hoy se sostuvo una reunión con los gobernadores y con autoridades locales, también con los delegados departamentales, donde ya ellos ya tienen, según como lo establece el protocolo específico por lluvia, ellos ya tienen los lineamientos a tomar y ya están preparados para este tipo de eventos. Rodolfo, ¿cuáles podrían ser los departamentos que podrían resultar más afectados ante esta onda del este y su acercamiento que está teniendo a suelo guatemalteco? Sí, la probabilidad de precipitación a nivel departamental, estamos hablando con probabilidad muy alta. También tenemos otros departamentos con probabilidad alta, estamos hablando de Jalapa, Guatemala, Zacatepeque, Chimaltenango, Sololá, Xuchitepeque, Quetzaltenango, Totonicapán, San Marcos y Retauleu. Esto nos da un total de 17 municipios con probabilidad muy alta y 113 municipios con probabilidades altas de ser afectados. Tanto los gobernadores y delegados ya están alertados sobre esta situación. La situación podría complicarse ante esta llegada de las fuertes lluvias, Rodolfo, ante ello la capacidad en cuanto a albergues que podríamos mencionar, tomando en cuenta también la situación que vivimos atravesando prácticamente una pandemia. ¿Qué podrías comentarnos al respecto, Rodolfo? Sí, como lo establece el Plan Nacional de Respuesta y el protocolo específico por lluvias para este año, ya se tienen previsto 1.707 albergues distribuidos en toda la República de Guatemala. Están distribuidos de forma estratégica según los análisis meteorológicos que se tienen estimados para este año. Así que los albergues ya se encuentran en apresto, de momento no se encuentra ninguno activo, pero ya están listos y con todo lo necesario para poder atender a la población guatemalteca. Tanto por COVID, siempre mantenemos la alerta sanitaria y también tenemos la capacidad suficiente para poder atender a la población. En cuanto a las recomendaciones, usted ya comentaba acerca de los departamentos que podrían ser los más afectados, todos pues limitan con la costa. ¿Qué podríamos hablar en cuanto a las recomendaciones para las personas que habitan en estos lugares y si es recomendable viajar entonces a la playa en los próximos días o definitivamente no? Bueno, recordemos principalmente siempre tenemos que tener lista nuestra mochila de las 72 horas. Esto con razón, la razón es para que nosotros tenemos que ser autosuficientes ante cualquier emergencia antes de que lleguen las autoridades. También necesitamos actualizar nuestros planes familiares de respuesta. Pueden descargarlo a través de la página web, los formatos donde ahí se establece los lineamientos que deben seguir las familias. También tenemos planes municipales, planes locales de respuesta para que la gente y las comunidades puedan estar preparados ante cualquier eventualidad. Recomendamos también a la población siempre estar alerta en los medios de comunicación y también de todas las alertas y todas las recomendaciones que tanto Insigume como Conred dan a conocer a través de redes sociales y a través de las páginas web. También le recomendamos a la población autoevacuar. No es necesario que esperara que llegue a una autoridad, que le digan que hay que evacuar debido a que se espera que hayan crecidas repentinas de ríos, por ejemplo, o incluso los lajares. Para que las personas puedan comunicarse con ustedes directamente ante cualquier situación de riesgo, Rodolfo, si nos podrías proporcionar los contactos directos de Conred. Sí, con mucho gusto. El 119 de Conred está habilitado las 24 horas del día, los 365 días del año. Por favor, recomendamos a la población también no usar estos números de emergencia para hacer bromas. También promovemos, estamos promoviendo una campaña de tirar la basura en su lugar, ya que debido a las inundaciones muchas veces son provocadas porque los drenajes están tapados, ya que todo el año no ponemos, no manejamos bien nuestra basura. La tiramos en la calle y esto hace que las que el agua haga los estragos que ya sabemos. Le agradecemos mucho a Rodolfo García, portavoz de Conred, por este contacto y por toda esa información que nos ha proporcionado. Ya lo escuchó usted, amigo televidente, importante estar atento únicamente a la información oficial. 119 es el número de Conred, usted se puede comunicar las 24 horas del día ante la situación que está ocurriendo en nuestro país. Por favor, protéjase ante la lluvia, sobre todo especial precaución con los menores de edad y con los adultos mayores. El número de Conred, usted se puede comunicar las 24 horas del día ante la situación que está ocurriendo en nuestro país. Y sobre todo cuando nos referimos a la cantidad de víctimas mortales. Vamos a revisar los números entonces publicados por las autoridades pertinentes. Señalan que ayer se practicaron 9,438 hisopados. Se mantiene el rango entre 9,000 y 10,000 personas que cada día buscan que les practiquen un hisopado. Solo en las últimas 24 horas, 817 personas dieron positivo. Y la cifra más aterradora, más alarmante y la más triste, por supuesto, es que las autoridades hoy confirman el deceso de 28 personas más. Habitualmente lo publican de esta manera, la última casilla está en cero. No quiere decir que no haya fallecido nadie ayer. Lo que quiere decir es que todavía no tienen el conteo. Eso va un poco lento y por eso hoy vemos que publican que 28 personas más fallecieron en días anteriores. No únicamente en las últimas 24 horas, pero la cifra es alta. Hablamos de 28 personas más que se suman a la lista de víctimas mortales que deja la pandemia del nuevo coronavirus. Siempre le insisto y le recalco en este momento, las personas que están falleciendo en la actualidad, de acuerdo a los expertos, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, son las personas que lamentablemente no han querido recibir ninguna de las vacunas. En la mayoría de los casos, al menos, por supuesto, hay casos especiales. Pero en la mayoría de los casos, insisto, se trata de personas que no han querido recibir ninguna de las vacunas. La variante Omicron sigue predominando a nivel mundial, al igual que sus subvariantes, que son de síntomas leves, pero síntomas leves para las personas que ya han recibido las vacunas. Así que, por favor, es importante hacerlo. Vamos a revisar ahora, entonces, el acumulado que queda de la siguiente manera. Lo tiene usted en la pantalla. 2,471 personas son portadoras del virus en este momento, según las autoridades. Hay que recordar que son cifras oficiales, más no exactas, porque hay personas que, aún presentando los síntomas, no van a que les practiquen un hisopado. 854,891 personas se han infectado en lo que va de la pandemia en nuestro país, que estamos hablando prácticamente de dos años y dos meses. 834,528 personas, según las autoridades, se han recuperado. Y, lamentablemente, como lo hemos venido anticipando acá en T13 Noticias, si continuamos de la misma manera, en poco tiempo vamos a romper la barrera de los 18,000 fallecidos. Hasta ayer, según las autoridades, 17,892 personas han fallecido. 17,892 víctimas mortales en apenas dos años y dos meses ha dejado la pandemia en nuestro país. Una vez más, la pandemia no ha finalizado. Por favor, no baje la guardia. Es vital el uso de la mascarilla. Sigue siendo vital también el lavado constante de manos. Lávese, límpiese bien, limpie su ropa, sus zapatos, cuando usted vuelva a casa, antes de tener contacto con sus seres queridos. La pandemia no ha finalizado, Guatemala. Por favor, no bajemos la guardia. Cambiamos de tema, amigo televidente. A continuación, hablamos de la rodada nocturna. Esta es una iniciativa que busca crear conciencia, sobre todo en los pilotos de vehículos de dos ruedas, para reducir la cantidad de accidentes de tránsito. Especializar y hacer la primera caravana de seguridad vial nocturna y además celebrar la semana de seguridad vial de la ONU, que es la primera que se realiza a nivel mundial. Y nosotros somos los que encabezamos con una caravana motorizada este evento, gracias a Provial, a PMC Tránsito y PMC Guatemala. Diariamente ocurren accidentes de tránsito en Guatemala y otros países del mundo que dejan saldos trágicos ante la irresponsabilidad al volante. Las motocicletas han incrementado su parque por las diversas ventajas y economías que generan. Sin embargo, la falta de experiencia para conducirlas puede ser mortal. La rodada fue protagonizada por conductores de distintos grupos de motocicletas para llevar ese mensaje de prudencia y recordar que el uso de equipo de protección es fundamental. Cuenten con nosotros, muchas veces saben que la difusión que ustedes tienen como motoristas conscientes y mandar ese mensaje a todos los motoristas y que tanto accidente en moto, pues nos va a ayudar mucho a multiplicar el mensaje que nosotros queremos. Que alguien los espera en casa, que sean pilas, pero en el buen sentido de la palabra pila, aquí le entienden que el que se mete adelante, el que no respeta la fila, el que se va en contra de la vía, el que se sube a la banqueta, porque hay muchos que lo hacen. Pero hoy estamos mandando un mensaje que ser pilas es respetar, es trabajar las instituciones que tienen que trabajar y que mejor hombro con hombro con este club de motoristas conscientes y con cariño a Guatemala.